aquí están los pinches huevíos que se va a comer la abigail vean no encontré pinche tajination miren nomás a abigail le gusta con tajín y limoncito se va a chingar cuatro huevos que pedorra vean nomás voy a poner poquita salecita mira que rico a mí no me gusta el huevo pero se me antoja a mamá ni bolsa están ahí mira saca mi bolsa ahí está mi tajín sácalas ahorita le voy a poner le voy a poner limoncito no me gusta el pinche huevo y se me antoja el tajín y el chamoy nunca me debe de faltar aquí no tienen tajín que raro miren nomás luego se lo voy a chingar con unas tortillitas voy a calentar las tortillitas y ahorita regreso vean más limoncito voy a hacer la vista voy a hacer la vista